Por favor, la de Reyes, la de Ayrton, la de la gente, la de la gente del equipo de los Reyes, ¿te acuerdas? De ahí, de Irene Carbonero. Bueno, yo creo que esta gente ya está ready para hacerlo todo. Así que fuerte el aplauso para Badest. ¡Suscríbete al canal! ¡Hola! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Ok! Continuamos categoría Jaws B. Fuerte el aplauso para La Crem.